Fumando lento, me voy a acelerar Si no hay gato, andas por un barra gato Si la saco, me arrebato, ando a ti y lo mato Puro malo, rato, yo soy chato, bueno, tanto, maldato Bajo un tiro, yo le tiro y recargo Sego malo, unicero, tengo falta de criterio Le pequé a tu hermanito porque le es un sapo Tiene acuerdo mío, acuérdese, ella me lo besa Tengo ataque, leo y besa, yo le tiro y recargo Tengo puta rueda exótica, mi velo mueve